Primero desde aquí abajo, tengo esta cuerda, ¿vale? Entonces lo que hago es la mano derecha aquí, pegada a la cadera y la izquierda, lo que voy a hacer es tirar todo el peso hacia esta pierna, ¿vale? Como encogerme y meter la mano por medio de las dos Por el huequito este que tengo aquí en medio, la meto por medio Entonces lo que hago es agacharme, tumbarme, tumbarme, ¿vale? Paso esta pierna hacia adelante y en ese momento lo que tengo que hacer es un huevito Apretar fuerte intentando cogerme con esto de aquí, ¿vale? O sea, acabaré así Pasando esta por delante, un huevito Manas cruzadas, ¿vale? En ese momento hay que ser súper rápida y pasar este brazo a la cabeza en una O sea, o deslito y cambio o directamente suelto y agarro abajo, ¿vale? Pero siempre por encima de mi cabeza, no puedo estar así ¿Vale? Bajo, cambio y ahí empiezo a abrir las piernas ¿Vale? ¿Vale?